Si lo hacen los esquiadores. Soy José Tebaratech, soy profesor de la Escuela de Esquí de Formigal. Hoy vamos a bajar la pista de Nayez para que la conozcáis. Y vamos ya para abajo. Bien, empezamos despacio, porque este trozo primero está un poquito estrecho. Es una pista que es amplia, es ancha, está bien señalizada a ambos lados de la pista. Ya veis que la visibilidad hoy no es la mejor. Hacemos unas curvas de radio medio. Es una de las pistas mejores de Formigal, claro. Dentro de las pistas, yo diría que es la pista mejor para el cliente. Ahora, a partir de esta zona, como llegamos a un sitio un poquito más plano, nos tiraremos de frente para coger velocidad y así no tener que remar luego con los bastones. Tiene cambios de ritmo, tiene unas partes que son más suaves, que puedes ir más rápido, más hacia la pendiente. Vamos haciendo las curvas un poquito más amplias. Pues en los trozos que tiene menos pendiente es donde tú realmente corres más, coges confianza y es una pista muy entretenida. Esta parte de aquí es un poquito más difícil, es poco trozo, pero hay que ir con cuidado bien de lado a lado. Ya estamos llegando casi al final ya, estamos ya viendo la telesilla, el inicio. Formigal, es una estación completa. Tiene muchos kilómetros esquiables, tú vienes a esquiar varios días y no puedes pasar sin repetir pista. Venga, pues esto es todo. Y ni tan malo sea. Un libro abierto, macho, no callaos. Venga, para gusto. Y bajando, y bajando.